Buenos días a todos. Bienvenidos al canal PCCL. Aquí se eligió el agua salada porque no es una sustancia pura. Es una mezcla. Por tanto, estudiaremos la solidificación de una mezcla para compararla con la de una sustancia pura. La sonda termométrica. Esté atento al cronómetro para registrar la temperatura cada minuto. Esté atento al cronómetro para registrar la temperatura cada minuto. Esté atento al cronómetro para registrar la temperatura cada minuto. A casi 7 minutos, mientras el cambio de estado ya está muy avanzado, la tabla nos dice que la temperatura no es constante durante el cambio de estado. Entonces, ya tenemos nuestra diferencia con la solidificación de una sustancia pura. Y ahora hay 5,1 negativos mientras el cambio de estado no sea completo. Esperaremos un poco más. Has entendido que estos no son minutos reales, porque no son segundos reales, el cronómetro va un poco rápido. Puedes realizar esta actividad en el sitio web de PCCL. Te dejo el enlace debajo del video. Podrás colocar los puntos de la curva de cambio de estado. Entonces el primero a 16 grados Celsius. 10,8 grados Celsius después de un minuto. Menos 14,5 estaría en algún momento. Entonces, ¿hay una parte horizontal? Pues ya, la temperatura, la parte horizontal a cero que teníamos con el agua pura, ya no la tenemos. Y vemos aquí que, incluso si la curva ha cambiado de pendiente, realmente no tenemos una parte horizontal. Aquí hacemos la pregunta ¿hay una parte horizontal? Por tanto, la respuesta es no. Esto se debe a que estamos ante una mezcla. Esa es la diferencia. Eso es todo por este video. Muchas gracias.